Bueno pues a Frankie López, aquí estamos en Informac, aquí con mi amigo Javier. A ver Javier, ¿qué estamos haciendo? Vamos a agarrar un enjambrito chiquito que está en el suelo. Pues está chiquito el enjambre, pero pues algo a ver de ha pasado. ¿Me habías comentado que es muy raro que esté en el suelo así? Sí, algo ha de haber pasado de la reina, ha de haber muerto y cayó ahí. Y ahí se acumulan las abejas, pero regularmente nunca están en el suelo. Siempre están en un arbolito o en algo arriba. Ah, ok. Aquí posiblemente la reina falleció y están todas ahí junto al cadáver de la reina. ¿Y qué pasa si no las rescatas, se mueren? Un poco, se van muriendo. ¿Sí? Sí. Poco a poco van falleciendo porque no tienen control de su vida. Oh wow, entonces vamos a ver ahorita si está viva o... Pues sí, vamos a ver. ¿Y no están enojadas o nada? ¿Cómo ves? Están muy tranquilas, tan chiquito el enjambre. El enjambre es pequeño, no es grande. Ok. Este no es ni peligroso. Aquí les vamos a hacer un favor de ver si las podemos rescatar. Ah, perfecto. A ver, aquí va... Aquí ya va a empezar. ¿Qué les estás haciendo ahí? Le estoy poniendo miel. Esa ya tiene miel en el bastidor. Ajá. Para que la empiecen a oler y se empiecen a meter ellas solas. Mira, ahorita... Ah, mira. Aquí se vio la reina, ya la vi. ¿Sí la vices? Sí, ahorita la vi. Ah, entonces está viva. Sí. Sí. Entonces, ¿no más las vas a empujar adentro? Sí, para que se metan para adentro. No más necesito dedicar la reina. Ya las habías encontrado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que recomiendas cuando la gente ve esa clase de ajambres? Pues, que hable a Protección Civil, bomberos y ellos de alguna manera me hablan a mí. Pero que no la molesten, ¿verdad? Sí. Eso es lo más... Sí. 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 ¿Cuántas piensas que hay aquí? Aquí hay unas 2,000... unas 3,000 abejas. Wow, por eso decías que es chica. Está chiquito el ajambres, sí. Sí. ¿Esas qué son cuando se separan o qué es lo regularmente de eso? Pues, llegan como a descansar. A ver si les gusta el lugar. Ajá. Y se están un buen rato. Pues, regularmente nunca se están en el suelo. Está muy raro de con eso. Sí, en esta vez sí, tranqui. ¿Nunca lo habías visto así? Sí. Sí, sí lo vio, pero ya... pero era de muerto. ¿De qué vías la...? Pues, la reina de repente sí estaba muerta y ellas estaban ahí con su cadáver de la reina. Ok. Sí. Pero aquí... ¿La reina la notas por lo más grande? Sí, es más grande. Ahorita la vi, a ver si ahorita la podemos localizar de vuelta. Ya una vez metiendo la reina, todas se meten solas. Oh, si las apachuras. Sí. ¿Ya te picó una, verdad? Sí, me han picado muchísimas. No me hace nada. No como a mí, aquella vez, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Y de eso ya hace... Hace como cinco años, cuatro o cinco años. Ya hace buen tiempo. Ya necesitamos que hacer otro. Un video, pero sí. De hecho, yo, pues... Hay enjambres que agarro más grandes y se ve más... Más bonito como para... Grabar. Ajá. Un día hacemos un bonito video para... que la gente vea cómo se rescatan enjambres. Mira, ya no la vi la reina. Por ahí tiene que... Se debe haber metido más abajo. Se esconden. Ella casi... Ella casi... A ellas, la reina, les gusta esconderse mucho. Miren nomás. Wow. Mira, ya se están metiendo ya al cajón. Ellas solas. Sí. ¿Y eso por qué? Porque les atrae la cera y la... la miel que le pongo al cajón. Ajá. Y es un cajón ya... ya usado. Oh, y son específicamente para eso, para poderla recoger? Sí. Oh, ok. Ellos les llaman mala atención el aroma del cajón. ¿La reina a lo mejor no se hubiera podido meter ella sin darte tu cuenta? A veces sí pasa eso, que se mete y no me doy cuenta como son tantas. Sí. Y se me esconden. ¿Eso es como lo hacen que agarran otra reina y la meten adentro en un cajón para traer otras? No. ¿No? Ella tiene su propia reina. Ah, ok. ¿Te pico otro? Sí. Es que de repente sí se enojan. Y dicen, ¿por qué no se hacen moviendo? No se hacen moviendo. pero esta vez se notan que están nomás a como que estaban ya todos verdad por eso no había ninguna afuera otra otra estaba en la ropa y no se vio la la reinita vemos que a lo mejor sigue ahí abajo porque ya se pusieron como más ahí y la reina no tiene espina no pica la reina ni el zángano ellos no tienen agujón ni el zángano cuál es el zángano el zángano es el macho o el macho es el que fecunda la reina ya las estamos viendo como que ya se están enojando interesante ya de ahora ahorita ya todas están ya todas se van adentro corriendo literalmente no sabemos dónde está la reina todavía pero probablemente se metió que miren como se están metiendo más y más ahora sí las vas a meter con una ramita sí hija se parecía se enojaron sí no les gustó la ramita es que con el velo casi no veo no así la reina pero pues ahí ahí van es cuando se notan que se empiezan a enojar cuando empiezan a volar así así como que las forzó más a ver Javier aquí en este rato cuántas veces ya te han picado como unas cinco o seis veces pero me gusta que me piquen me hace falta ahorita los piquetes de las colmenas para sentirte vivo o qué choo pues sí me dan como fuerza pero mira nomás como van ya cada vez más y más rápido como habías comentado las mueves y no pueden estar sin el sin todas verdad si no se mueren como van todas ya jalándose para adentro que dicen córranle vámonos porque nos dejan mira una bien grandota cuando están haciendo estas posiciones ok cuando están así de si apuntando que todas se metan ya para adentro es porque la reina ya está adentro o ya saben porque ya están literalmente ya están corriendo para adentro aparte es porque son friolentas están en bolita entre ellas ok esta abeja cuál es este es el zángano que es el hombre el macho es el que el que fecunda la reina ok este no tiene aguijón no pica mira ok su trabajo único es nomás de es fecundar la reina y nomás hay uno de hecho hay varios no se puede determinar una cantidad puede haber 100 50 10 20 en un enjambre ok pero no no hacen falta estos estos nomás sirven para andar comiendo mira comer y es ni trabajan ni nada ni ayudan a la colonia nada nada puro comer por eso les nombran zánganos porque no ayudan para nada guau y ahorita se regresa ¿verdad? si ahí va otra vez si yo me decía falta aquí me pica aquí van ya las las últimas y adiós hace enojar un poquito bueno para que se salgan y se metan pero se enojan ya casi se van todas para adentro miren nomás como ya se ve después del tiempecito aquí más que si estas últimas ya andan un poquito más bravas ya se empiezan a enojar ¿verdad? si se enojan un poquito porque la estoy forzando a que se metan ahí traes una adentro de atrás de ti adentro de la ya se salió mira velas ven para acá hombre ser miedoso vete 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 Miguel ¿o que le tienes miedo? está viendo al bauta ustedes bien envergado allá miren ahora sí ya se la tienen en la caja y listo hasta la otra bueno pues yo soy Frankie López ya terminamos hoy a ver Javier ¿qué tip les quieres decir aquí a la gente que vio este video? pues que nomás vean la abejita si no me las molesten y le hablen a protección civil o bomberos o algún apicultor si están aquí en Arandas ¿verdad? sí y andan a cualquier otro lugar pues me imagino que también va a ser lo mismo ¿verdad? sí perfecto ¿cuántas veces te picaron ya? unas 20 10 veces yo creo pero me hacía falta que me picaran ya lo necesitabas me andabas contando ¿verdad? me hacía falta un piquetito de abeja para reforzar las defensas bueno como a mí no me yo como necesito reenforzar mis defensas ojalá que no me demuerdan pero mira les doy unas cerquititas ahí ahí estamos hasta la otra peace